... Los Pajes son unos personajes mágicos que van llevando todos los regalos... ...y veréis en unas escaleras irán subiendo a todas las casas de la ciudad... ...para repartir a los niños toda su ilusión... ...y para repartir a los niños los regalos. Son 450 jóvenes de la ciudad, mayores de 16 años... ...y que van a repartir más de 800 paquetes en 800 balcones y en 800 familias. Los Pajes, como podré yo observar, no es ninguna figura peyorativa. Es un orgullo para cualquier joven de la ciudad representar el papel de Paje... ...sobre todo porque somos la cabalgata más antigua de España... ...y sobre todo porque también es la historia de nuestro pueblo. Aquí no hay ningún tipo de discriminación, aquí no hay ningún tipo de cuestión... ...que pudiera ser polémica, sino el orgullo de todos los jóvenes alcohianos... ...en poder ser Pajes en su ciudad. Lo importante es que conozcan a Alcoy y verán con qué cariño los jóvenes de nuestra ciudad... ...pero sobre todo los niños y los ciudadanos hacen del Paje un personaje entrañable... ...y hacen del Paje un personaje de la historia de nuestro pueblo. Es que decir en palabras lo que se siente al ayudar a los Reyes Magos siendo Paje... ...repartiendo ilusión, ver la cara de los niños, cómo le brillan los ojos... ...la verdad es que es un momento espectacular. Para mí, para nosotros, el conjunto de los Pajes es un orgullo poder ayudar a los Reyes... ...a repartir tantos regalos. ¡Suscríbete al Paje un campo! ¡Suscríbete al Paje! Gracias.